En tus audífonos, en tus audífonos, a las 7 y 38 vamos a llamar al famosísimo Instituto Malford. Malford, 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 Malford. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué hable? ¿Bien, Maxito? ¿Y usted? Oiga, merengue, merengue. Merengue, impresionante, ¿no? ¿Cómo para que se despierte, Maxito? Dice Caterina, esa canción de No Hay Peos es muy pachuca, la odio. Pero a mí sí me está provocando como coger un trapo y entregar todos los escritorios de la casa. ¡Brillar, brillar, brillar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Que queden bien limpiecitos! ¡Bien limpiecitos! A ver a qué huele este trapo. ¡Epa, epa, epa, epa! Maxito, antes de que haga la brigada de aseo en el Instituto Malford, ¿puede decirnos qué investigación tiene para...? Oye, qué gana, si esa canción huele a límpido. ¿Qué ha habido? Sí, David, me recuerda, por favor. No, deja cera de brillar, no a límpido. Eso es para brillar con cera, no con límpido. Sí, sí. No, 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 es por el olorcito, como... Sí, sí, esta me huele a límpido, como que trabajé toda la mañana. ¡Opa, opa! ¡Ay, David! ¡Eso, opa! Ya, bueno, ¿entonces el top mañana o qué? Sí, ¿por qué? No, 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 no. Maxito, espero que su top sirva para aclararle a Toño y a otras personas que hoy estamos buscando canciones para cantar, bailar y llorar. ¡Ah! Es la idea. Bueno, vamos a ver qué puede hacer este programa. No, pero Toño lo sabía desde que planeamos este programa, ¿no? ¿Raro? No creo. Muy raro, sí. No tiene cara. Sí. Métale Il Divo. No. Il Divo. ¡Ay, mi chiquita! Métale cantar, Maxito, métale bailar. Oiga, Il Divo todavía está activo. Métale libertad, libertad de pensamiento. Libertad de pensamiento. ¿Esa es otra canción de Il Divo? Sí. Métale no joda a los demás. ¿Esa es otra canción de Il Divo? Sí. Il Divo. No joda a los demás. ¿Qué sería de Il Divo? Sí, sí, sí. ¿Qué sería de Il Divo? No. Métale ritmo musical. Igual yo hoy no voy a participar en este programa con la emoción que siempre participo. ¿Qué sería del Divo? Del Divo no. Il Divo. Il Divo de Juárez. Oigan, ¿vieron lo que dije y me ignoraron? ¿Qué dijo, carencita? ¿Qué dijo? De pronto le dijiste mentalmente, carencita. Claro, porque es muy raro. ¡Lo dije! Es muy raro. Por eso se ríe el productor, porque lo dije y me ignoraron. ¿Qué dijiste? Dije, no voy a participar en este programa con el entusiasmo que siempre lo hago y nadie le dijo nada. ¿Dijiste eso? No, yo sí oí. Ah, sí, yo sí oí eso. ¡Ay, no les importó! O sea, la misma. No, yo pensé que era una punta. La verdad, no. Yo pensé que era una punta. Pero yo no entendí por qué. Sí, yo sí. Pues porque hoy era un día de reflexión sobre nuestras vidas y a ustedes no les importó y si mañana nos atropella un tren ustedes no entendieron la dinámica de la vida. Nadie dijo nada. Pero ¿por qué siempre entra Santana cada vez que Karen dice este pedazo? O sea, esta canción de Santana no es de tristeza, es como de abrir las puertas de la percepción. ¿Por eso? Entonces suena y me embriago. Y Karen está tratando de hacer eso. Karen está tratando de abrir las puertas de la percepción de todos nosotros. No, yo solo estoy tratando de que alguien diga, pues, ¿cómo es el juego de la vida? Pero no, tranquilo. Va a ponerlo en plataformas digitales. Y suena Santana ahí. ¡Beso! ¡Beso! Bueno, bueno. Max. Se le va a acabar la pila al Badé Mekun. Eso veo. Aquí salió el título de la investigación. Hace un rato. Motivos para cantar, bailar y hasta llorar a la vez. ¡Uy, caramba! ¡Uy, a la vez! Sí, sí, sí. ¡Increíble! Cada uno se tiene que escoger un rol cuando yo diga algún punto de este interesante estudio. A ver, ¿quién va a cantar? Bueno, está bien, va a cantar yo. ¿Quién va a bailar? Yo. Y a llorar. Toño va a bailar con Nildivo. Karencita. Karencita va a llorar. No, yo no. ¿Motivos? Yo va a bailar, papito, entre bailar y llorar. Yo soy la que baila. ¡Uy! Ah, bueno, entonces David va a llorar. Bueno, Toño llora. Eso sí. ¿Y motivos para cantar, bailar y hasta llorar a la vez? Vamos con un extra para empezar este estudio que casi no... ¡Ey! 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 Sí, 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 sí. Uno se vuelve nadie y dice, ¿cómo está la niña? Sí, 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 sí. Nadie uno desaparece. Nadie lo saluda uno. Pero es un motivo lindo. Nadie. Lindo, sí. Sí. Motivos para cantar, bailar y hasta llorar a la vez. ¡Ey! 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 El rato creía perdida. ¡Uy! ¡Ey! ¡En serio, hermano! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cómo cuando uno se encuentra plata en un bolsillo viejo! ¡Uy! 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 Dice, ¿qué pasó? ¿Qué me están pagando? Sí, y uno es recibiendo el billetico. ¿Cómo cuando se encuentra plata en un bolsillo viejo, el Lomax? Y uno es recibiendo el billete llorando. ¡Ey! 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 ¿Invitaría? Sí, yo creo que los invito. ¿Invitaría a su ex? Ah, no, ¿por qué? ¿Fue la que hizo gastar la plata? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le pagó? De pronto ella es la que está... De pronto ella fue la que intercedió por usted. De pronto ella está diciendo, papá, vea, ¿para qué no lo nombren más en esa emisora? ¡Paguemos! ¿Qué tal uno de mula tres millones ahí lo recupera e invertirlos con la misma que se los hizo perder? ¡No! No, esto puede ser tomado como una extorsión. ¿Por qué? Porque él puede estar diciendo, papá, paguémosle, ¿para qué deje eso a usted en esa emisora? Por favor. Hacía meses no hablaban de don Carlos en la emisora y otra vez volvieron con papá. Ah, ¿se llamas don Carlos? Ese, ese exnoviecito suyo sí me tiene harto. ¡Entonces páguenle, don Carlos, páguenle! ¡Eso! ¡Pague, carajo! ¿Qué no haría yo? ¿Mal es el señor que el exyerno trabaja en radio? ¡Páguenle, carajo! ¡Conchudo! ¡Don Carlos Conchudo! Voy a ir al periodista, soy yo. ¿Cuál es la cifra exacta? Tres. Tres millones. ¿Y hace cuánto tiempo, David? David, mal contados, unos seis años. ¿Seis años? ¿Y el apellido exacto cuál es? O sea, esos son cuatro millones de hoy en día. No, no, no. No, no, no. Voy a investigar y les digo, no se acuerda el apellido. No, 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 no. David, la oportunidad para la boleteada. Pero si don Carlos le paga a David, si don Carlos le paga a David, sería el motivo perfecto para cantar, bailar y hasta llorar a la vez. ¡A la vez! Top número nueve. Y ahora, fijo que don Carlos escucha a la W. Seguro, ¿no? Sí. Esa, ya nadie me boletea que yo le doy tres millones de pesos. Motivos para cantar, bailar y llorar a la vez. Escucho a corruptos que deben mucho más que yo. Top número nueve. ¿Qué no? Estra, estra. Ay, perdón. Me despiste. La niña dejó por fin ese novio marihuanero que tenía. ¡Ese! ¡Ay, sí! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Por fin, por fin. En serio, terminaste con... Y se encontró uno... Y se levantó uno peor. No, no, pero déjenos disfrutar este momento, Toño. Claro que si no podía bailar, ni cantar, ni llorar. Toño es la tía pesimista. Lo dejó peros fijos, se levantó otro peor. No. Motivos para cantar, bailar y hasta llorar a la vez. ¡A la vez! Top número ocho. Le dieron la visa después de tres citas en la embajada y su verdadera intención es quedarse ilegal en la USA. ¡Ah, no! Pero así no sea la intención quedarse, pues es para llorar de la emoción. ¿Por qué no nos ponen ese pedacito de canción? Oiga, sí. A capela ahí. Pero ¿qué canciones? ¿No hay pesos? Ah. Sí, sí, sí. ¡Pap, pap! ¡Eso! ¡Le dieron la visa después de tres citas! Igual se va a quedar ilegal en la USA. ¡Pap, pap, 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 pap! Motivos para cantar, bailar y hasta llorar a la vez. ¡Eso! ¡A la vez! Top número siete. Ay, este sí, 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 este sí Se fue la luz justo Pero volvió ahí mismo Eso que todo el mundo Alcanza a decir Y cuando está terminando Vuelve Pero es muy chévere, ¿no? Claro Sí, sí Ay, volvió Vuelvo a hacerlo otra vez Bájale el volumen, ¿listo? Estamos ahí todos aburridos, cari largos Sí, sí, como No, 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 estamos viendo un programa Ay, mira Mira Maxi arrancó un programa, míralo Mira, como está de bueno tu voz estéreo En el punto clave Está buenísimo Se fue la luz Volvió, volvió Uva, uva, uva Eso Eso Motivos para cantar, bailar y hasta llorar a la vez A la vez Número 6 El novio Por el que ella Lo dejó La dejó Eso Para que chupen Que sufren como yo sufrí Que sufren Que sufren Que chupen Que lloren En tus audífonos Vibra 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 Gracias por ver el video